Bueno, hay como unos estereotipos, digamos que hay como dos grandes grupos, exagerándolo serían la virgen y la puta o la prostituta. Entonces, entre esos dos grupos se mueve la percepción que la mayoría de los hombres tienen de las mujeres. O las ven como madres o las ven como accesibles a su deseo sexual. Es difícil, y eso es una construcción, que un hombre vea a una mujer como una compañera, como una compañera de trabajo, como una compañera de vida, como una igual, como una semejante. Es un trabajo que hay que hacer, que el hombre tiene que hacer. Bueno, es constante las riñas por las tareas domésticas, por ejemplo. Esto es muy típico en las parejas, que si él no hace nada, que si él no se da cuenta de que hay suicidio, suciedad, luego los prejuicios femeninos también acerca de los hombres. Esto es que son todos unos cerdos, es que son todos unos guarros, es que no ven la porquería. Si no lo limpio yo, no lo limpia nadie, tengo que estar como su madre detrás de él todo el rato. Eso es un conflicto frecuente. Es como la asignación de tareas, que clásicamente han sido siempre tareas consideradas femeninas. Las tareas no tienen sexo, las tareas hay que hacerlas, hay que vivir en una casa limpia. Entonces, ahora mismo con la ocupación de la mujer en el mundo laboral, eso ha quedado como a repartir. Y ese reparto es complejo y genera muchas disputas. Entre el hombre y la mujer, claro, hay competitividad, por supuesto. Porque cuando dejan de ser compañeros, cuando dejan de trabajar en equipo, cuando no toleran las diferencias, cuando se pelean por las diferencias, por lo que ella hace de otra manera que él y ella le quiere imponer a él su manera o él le quiere imponer a ella su manera. Hay competencias intensas, sí. La lucha hombre-mujer se ve en cada pareja. Bueno, hay quien piensa que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, porque siempre hay una cuestión sexual, pero lo mismo pasa entre dos mujeres y lo mismo pasa entre dos hombres. Siempre hay una cuestión sexual en juego, pero ese libido hay que sublimarla para poder la amistad, por ejemplo. Y la envidia nos pasa a todos, porque generalmente dicen que las mujeres somos más envidiosas que los hombres, pero eso no es verdad. Hay muchos hombres que envidian a sus mujeres. Hay muchos conflictos ahora con la diferencia salarial, que a veces gana ella más que él, y esto genera muchas envidias y muchas rencillas. Y luego la cuestión de los celos también es una cuestión universal. Entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, y entre hombres y hombres. No es una cuestión de género los celos. Bueno, este es otro prejuicio común, que hay cosas de mujeres y hay cosas de hombres. Y los hombres hablan de fútbol y de coches y las mujeres hablan de trapitos y de cotilleo. Y eso tampoco es verdad, porque hay temas comunes que nos interesan a todos, como son la ciencia, como son cuestiones de mercado, de la economía, de la política. La mujer actual no es una mujer preocupada exclusivamente por sus trapitos, que sí que es verdad, que la moda le preocupa y le preocupa ir bella, pero también tiene otras preocupaciones y puede compartir muchos temas de conversación con el hombre. Bueno, una cosa es lo que uno dice, el discurso globalizado, podemos decir, como queda mal tener frases machistas o comportamientos machistas, los hombres a veces intentan evitar esas frases o esos comentarios machistas, pero a nivel inconsciente todos padecemos de un complejo histórico de un montón de siglos, donde todos esos prejuicios han prevalecido y están en nosotros. Lo social está en cada uno de nosotros, entonces no decir que hemos terminado con todas las diferencias hombre-mujer, que hemos terminado con todos los prejuicios machistas, es una ingenuidad. Todos los padecemos, y tanto los hombres como las mujeres. El psicoanálisis lo que aporta fundamentalmente a un sujeto es la aceptación de la diferencia, y la mayor diferencia aquella es la diferencia hombre-mujer. Entonces el psicoanálisis nos permite aceptar y tolerar que el otro sea diferente a nosotros, no querer hacerlo igual, no querer reducir su diferencia, las diferencias enriquecen la pareja. Entonces el psicoanálisis lo que aporta fundamentalmente a la problemática hombre-mujer es la aceptación de la diferencia.